¿Qué pasó, mami? ¿Qué? ¿Qué te pasó, ma? Mami, ¿qué pasó con la margarita? Mami, ¿qué pasó con la margarita? Está bien buena, tiene un 800, no sé de qué. Un 800, ¿qué? 800, ¿de qué? 800, ¿de qué? 800, ¿de qué? No lo entiendo. Sí, no, qué brillo que lo tiene. Una nada más, mira, ni la ha terminado. No la ha terminado. Mira, está ahí a mitad. Me dio, mami, es que él está comiendo todo el tiempo. Mami, mira, no la has terminado, ya se te subió. No, pero mi hijo, ¿qué es? Mami, ¿qué pasó con la 100? Esa es la luna, Chino. Para YouTube. Mira, todavía me falta. Ajá. My face. Mira, my face. My space. Facebook. Como dijo mami, my space book. ¿Qué? My space. My space book. My phone, no my face. Mira, mandale saludos a alguien y a decir. Hay face, hay face, hay face. Mira, cuando vengas para acá, te voy a darle un cito para que te bebas una Cadillac. Y cuando te bebas una Cadillac, vas a sentir que vas a gustar. Una Cadillac. Una Cadillac. Una que? Una Cadillac. Una Cadillac. Vas a sentir que estás treceando en la Cadillac. Es un Cadillac. Es un Cadillac. Papi, ¿y tú? Aquí probando nachos picantes. Muy bueno. Y déjame ver la tuya, por donde va. Igualita. Mira comida. Dale mami, mami, mami. Adiós. Adiós, ya estoy llorando. Cadillac me puso a llorar. A ver y a llorar después. ¿Por qué a llorar? Porque me río mucho y lloro. ¿Ok? Pero te tengo que traer y probar la Cadillac. Cuando vas a probar la Cadillac, vas a pensar que estás probando la Cadillac. Esa es la problema con la Cadillac. Puedes probar la Cadillac. Ok, adiós. 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 Adiós.